¿Cuál es la ayuda económica? ¿Cuál es la ayuda económica? Muy bien porque en estos momentos de esta crisis es una ayuda que económicamente no te soluciona todo pero por lo menos un poquito de empuje sí que nos va a dar. Nos han afectado en todo porque ha sido un parón general y ahora mismo parece que ya se empieza a mover un poquito. Pues ahí estamos, aguantando el tirón como podamos. Por una parte lo económico pero también otra parte es eso, esa propaganda, esa publicidad que nos hace fuera de lo que es la Comunidad Valenciana. Mi hija desde muy pequeñita empezó a dibujar sin parar y ya ahora que ya más mayor pues ya ha colaborado algunas veces conmigo y en esto pues yo pensé que produciría su granito de arena también y la verdad que en general muy contento y sobre todo ella súper contenta porque ya la ha visto en tres dimensiones esos dibujos que ella hacía y le ha encantado. Pero sí que es verdad que ojalá sea una futura artista. Yo me emocioné bastante porque es como un premio bastante importante empezar ya a crear cosas. Pues ahora hay que apoyar a los artistas bastante porque en esta situación es bastante complicado. como había que tener un detalle con los dos equipos en relacionar con la equipación del Arcorcor, portando el escudo del Valencia para demostrar esa buena fe que tiene y que el deporte siga teniéndose mucho respeto unos a otros.